Pues mozo, me decía después de la entrevista que tú le hiciste, vimos las preguntas que le hiciste al secretario de Seguridad de Sonora y que dice, pues es la Fiscalía de Justicia quien pudiera dar más datos, la nacional y la local. Así es, Luis Alberto, pues él dice que le corresponde a la Fiscalía General de la República y así a la de Sonora pues dar esa información sobre las personas que ya fueron detenidas y a qué organización personal pertenece. Él no quiso revelar datos, dice que ya porque hay una carpeta de investigación y no puede interferir en eso y es por eso que les corresponde a las autoridades determinar. Hasta el momento pues no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la República al respecto. Pero lo que sí te puedo comentar es que ya también la Fiscalía General de la República pues ya tiene un desluce de una parte de la investigación que pues lleva a la Fiscalía de Sonora por lo que en los próximos días o en las próximas horas pues esto ya se va a elevar a un nivel federal por el uso de las armas de fuego particularmente. Entonces, en cuestión de horas o a lo mejor un día en que la Fiscalía de la República, la General, entonces lo diera a conocer, ¿crees tú que va a ser la nacional en lugar de la local? Tiene que ser, yo creo, la local. La Fiscalía de Sonora va a dar a conocer que pues va a declinar competencia en ciertos temas relacionados con este caso. Hay que recordar pues el homicidio se sigue por parte del fuero común pero el uso de las armas y si se trata de delincuencia organizada pues ya corresponde a la Fiscalía General de la República y entonces tendría que declinar competencia en ese aspecto la Fiscalía de Sonora. Muy bien, gracias Rubén, te agradezco mucho. Muy buenos días. Oye Rubén, a ver, por último. Rubén, no más. Bueno, sé que estás ocupado pero lo de Padre es que significa, porque tú también fue tu nota, ¿no? A ver. Sí, un tribunal unitario le negó un amparo contra el auto de vinculación a procesos. Él viene buscando o viene diciendo que pues las cuentas que le... la defraudación fiscal por la que se le está acusando pues nunca existió porque ese dinero pues él nada más lo traspasó a una compañía y esa compañía pues pagó impuestos y todo pero... y él también está poniendo de manifiesto que pues sus cuentas bancarias todo esto fue intervenido por parte de la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República sin una orden judicial. Sin embargo, pues el tribunal, el magistrado dice que pues ese criterio pues no puede prevalecer pese a que hay jurisprudencias de la Suprema Corte. Sin embargo, pues ahora será un tribunal colegiado el que determine pues si prevalece o no ese auto de vinculación a procesos contra Guillermo Padre. O sea, ¿le da la posibilidad de seguir en libertad esto? Sí, hay que recordar pues que ya no es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa como ocurría antes, que sean como delitos graves y pues a veces nada más es como garantizar y hay que recordar que él salió de prisión después de garantizar para pagar una garantía que se le fijó el juez 12 de distrito de procesos penales generales. Con esa garantía pues él ha estado gozando de su libertad desde principios de este año. Muy bien, gracias. Te agradezco mucho. Muy buenos días. Buenos días. Te agradezco mucho. Como siempre, Rubén Mosso, ahí está la situación y ya veremos qué dice entonces la Fiscalía General de la República. Yo también creo que por ser nacional es la que va a retomar y la que va a hacer el update y la actualización de esto. No. No.